El ratón y el zorro de Dani Vega Méndez, escritor de Panamá, oriundo de la provincia de Chiriquí. Una fábula educativa. Adaptaciones para el teatro y facilidad para las personas con discapacidad por Luis Alberto Caballero Araúz. Cierto zorro mañoso se burlaba de los demás, porque siempre les veía los defectos a sus compañeros. Además, se consideraba el más listo de todos los animales. Y se encargó de decirles a todos en el bosque que el águila arpía era un muy, muy mal amigo. Y cuando el águila arpía parecía majestuoso... Soy mitológico, el más poderoso del mundo. Javi, file y símbolo de Panamá. Esas garras que tienes solo sirven para lastimar, y por eso nadie te quiere. De doña Wanda la iguana se mofaba porque ella tenía la piel verde. ¡Ja, ja, 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 ja! Mmm, te mofas mi color verde. Mmm, lo que no sabes es que puedo cambiar de color para pasar esa percebida. Soy excelente trepadora. Desde la cabeza hasta la punta de mi cola, tengo tal cual la armadura. Como buena herbívora, disfruto de una dieta rica en hojas, flores, y al saber nadar en las profundidades, encuentro algas, hojas y mucho más. ¡Ups! ¡Perdón! No pude evitar ese rico aperitivo. No sé, era una mosca, un mosquito, pero... ¡Estaba delicioso! El zorro no paraba la mofa con la pobre Wanda. ¡Ja, ja, 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 ja! Puede que hable mucho, pero soy muy pacífica y solitaria. De repente, Wanda se ha quedado dormida. ¡Wanda! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el zorro! ¡Oh, no, no! ¡Es un pillo! ¡Zorro, detente, detente! Pero no. Es imposible. Los ronquidos de Wanda se escuchan por doquier. El zorro, al parecer, se la tiene velada la pobre Wanda. Ahora, aprovechando que está dormida, le pinta la lengua de verde. Al instante, Wanda despierta y una florecilla le lleva una gota de agua en sus hojas. Y al verse reflejada en la gota de agua... ¡Ahhh! ¿Por qué eres tan malvado? Es verdad que soy la más fría del reino animal, pero tengo sentimientos. La pobre no pudo comer por varios días. Don Conejo ya no hacía tratos con él, pues siempre le mentía y se quedaba con el dinero. Cuando pido por mi cuenta, da gusto una vez de gastar al zorro, pero no te veo la cara cuando es hora de pagar. Podrá ser el maestro de la mentira, pero nosotros por el tamaño de nuestras patas traseras que nos permiten saltar y tocar casi las nubes. Y nuestro oído muy agudo con largas orejas nos permite detectar el peligro rápidamente. Ah, 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 que sepan todos que el Don Conejo es muy tonto en confiar en los demás. Ah, 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 ah. No le hagas caso a ese zorro mañoso. Él solo tiene una sola guarida. En cambio nosotros podremos hacer cuantas madrigueras queramos porque somos tan rápidos. Pero del que más se burlaba era del ratón de campo, pues decía que era débil, pequeño y muy, pero muy miedoso. En cierta ocasión casi lo mata de un susto y tal fue el espanto del ratoncito de campo que Zorro se rió por varias semanas. Y en medio de la tranquilidad del bosque aparece un hombre que mastica tabaco con grandes botas, lleva hojas pegadas en sus ropas, con tapón en la espalda y unas patas de cola disecadas de animales como amuletos o trofeos por la casa. De la bolsa saca las más terribles y crueles trampas para animales. En esto, saca un patito de hule. Al fin el Zorro tendrá sumercido, por hacérmenos el valor del resto de los animales. Pobre Zorro, tampoco debe estar en prisión, pobre Zorro. Y sucede entonces que Don Zorro caminaba por el bosque cuando vio un patito. Cuando lo agarró, cayó la jaula de bambú y por más esfuerzo que hizo, no pudo escapar. Zorro se llenó de miedo, pues sabía que el cazador lo andaba buscando para matarlo allí en la prisión. Zorro reflexionó en las virtudes de los demás. El águila arpía podría levantar la jaula con sus fuertes garras. Wanda, la iguana, podría buscar ayuda corriendo de un árbol a otro. Y los conejos muletos podrían hacer un túnel con sus garras. Al instante llegó Don Ratón, que sin pensarlo dos veces, comenzó a roer el bambú. Y antes que llegara el cazador, pudo escapar. Gracias, muchas gracias Ratón. ¿Pero por qué lo hiciste? Si yo siempre lo trato muy mal. Todos tenemos defectos, pero también grandes cualidades, con las cuales todos debemos ayudarnos. Desde ese día, ambos fueron los mejores amigos de todos en el bosque. Y en medio de la espesa niebla, aparece una noble guna, cantando y bailando, celebrando la amistad del reino animal. Y en medio de la espesa niebla, cantando y bailando, celebrando la amistad del reino animal. Hoy por hoy aprendamos a valorarnos con defectos y virtudes, siendo tolerantes. Es hora de armonizar nuestras vidas. Nosotros, en Fundación Sentinela, Discapacidad e Integración, apostamos por la solidaridad. ¿Y tú? Cada vez saibo, ohne la posibilidad. Todo Fred, frío, québido y impresionante. Agoste unanter нуén. Te رagua, seguiremos con galera. Y si es infinito, visitaнитues entreta, pienas, vacaciones en whatsapps. Esa canina друг Jeżeli concentrated, perdóname esta güçera. Gayosa dulce de las brasas de las vidas que antes te esperan. Cumpl sp 58 cazador de las vidas que no vengaSa y�an distinta a los alternancias. Malvote la hatchusta de las vidas. Cai турcita yí Pérez鼓a. ¡Gracias! ¡Gracias!